Hola, hola mis amores, vamos a estar haciendo un video para el crecimiento del cabello y vamos en busca de sábila. Como vemos aquí, estas son las sábilas para las que no las conocen y vamos a estar despegando una ramita de esta. Para despegar la sábila solo tenemos que moverla hacia un lado, no cortarla, para que así la planta no se seque. Ok, mis amores, como la planta no fue cortada, sino despegada o arrancada, como quieran llamarle, quedó esta parte de aquí abajo. Y yo necesito que esta bote un líquido verde, así que vamos a estar cortando esta partecita y vamos a introducirla en agua para que pueda soltar todo el líquido verde. Así como ven en pantalla. Les aconsejo que usen guantes, porque este líquido verde es amargo y si dejan que le caiga eso en las manos, ese líquido amargo se le va a quedar por un largo tiempo en las manos y sin querer pueden llevarlo a la boca. Así que llévense de consejos, traten de usar guantes. Dejamos la sábila en agua durante 20 minutos, pero si lo quiere hacer una noche antes, pues mucho mejor. Dejé reposar la sábila durante 20 minutos y cuando fui a verla, estaba roja. No sé por qué sucedió esto, si anteriormente lo he hecho y sale verde. Si saben por qué sucedió, me lo dejan en los comentarios. Pienso que fue porque estaba en el sol. Ahora sí, mis amores, vamos a proceder a cortar la sábila. Vamos a quitarle la cáscara y para eso vamos a quitarle las dos esquinas y luego procedemos con la siguiente parte. Quiero que sepan que la sábila no es solamente para el crecimiento del cabello, sino que también humecta el cabello, lo hidrata, le da un brillo. Ustedes verán ya al final del video. La sábila no solo sirve para el crecimiento del cabello, sino también para la piel y hay personas que también se comen y está clara para la gripe. La cantidad de sábila va a depender de la cantidad de nuestro cabello. Si no tienen guantes, también puede utilizar una funda, como ven en el video. Continuamos haciendo esto con toda la sábila y luego vamos a echarle un poco de aceite de romero y aceite de coco. Esto es para darle aún más brillo a nuestro cabello. Trituramos esta mezcla hasta que no queden grumos y la aplicamos a nuestro cabello, desde la raíz hasta las puntas. Como pueden ver, aquí está mi cabello todo seco y maltratado y disculpan el enrede. Lo mejor de todo esto es que la sábila no huele mal porque solo utilizaremos la clara. Al contrario, huele muy rico por el aceite de romero y el aceite de coco. Aplicamos esta mezcla desde el cuero cabelludo hasta las puntas, dando masaje suavemente y dejándolo actuar durante 30 minutos. Lava y seca tu cabello como de costumbre y de inmediato notarás los resultados. El brillo que nos deja esta mascarilla en nuestro cabello es muy notable desde la primera aplicación. Y esto lo podemos hacer dos veces o tres veces al mes. Espero que les haya gustado mi resultado en mi cabello y hasta aquí ha sido el video del día de hoy. Si eres nuevo en mi canal te invito a suscribirte y si no, pues dale like y dinos que te pareció los resultados en la cajita de los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!